¿Qué es la actualización automática de las tarifas? Bien, nosotros cuando aprobamos el presupuesto en la última sesión del año 2012, habíamos hecho dos modificaciones en dos artículos, como bien se dijo el 7 y el 8. El 8 trataba el tema de la actualización automática de las tarifas, que nosotros lo hemos descartado, porque creemos que no es conveniente generar la imprevisibilidad a la gente respecto de los tributos que tiene que pagar, ya sea tasa general de inmuebles, que sea con una actualización automática, con el valor o con el porcentaje que aumenta la nafta super en el transcurso del año. Nosotros creemos que sí hay que dar un aumento de tasa, porque hay una inflación que más o menos se viene manejando por año. Nosotros manejamos con el IPEC, que es con el índice de inflación provincial. Año a año venimos dándole este aumento de tasa al Ejecutivo, pero de una manera fija. Por eso dejamos de lado este artículo, que creíamos que no era conveniente la actualización automática. Y también hemos modificado la planilla de bienes y servicios no personales, que modificaba algunos montos que se venían atribuyendo por el proyecto original que traía el presupuesto. Esto nosotros habíamos generado de distribuir de la manera que creíamos más conveniente los recursos que tenía que gastar el municipio, como ser, por ejemplo, para educación vial, el presupuesto tenía cero pesos adjudicados, nosotros adjudicamos un monto, habíamos modificado el monto de bacheo y así fuimos modificando distintos rubros, pero en este punto el Ejecutivo Municipal ha vetado. Concretamente, en el artículo 8, el que ha vetado, ¿en qué consiste o cuál es el argumento? O de última, ¿qué es lo que usted piensa en su opinión de por qué se ha vetado? Los por qué se ha vetado, obviamente que las explicaciones son muy escuetas, muy reducidas en lo que es el veto formalmente que presentó en el Consejo, pero bueno, es solamente autorización de gastos en un presupuesto. Básicamente, ¿ustedes querían controlar esa autorización y ellos de todas maneras...? Lo que nosotros queríamos era destinar dinero, o más dinero, para cosas que se venían no destinando o destinando poco. Nosotros queríamos una distribución distinta a la que el Ejecutivo planteó en el proyecto original. El Ejecutivo cree que el proyecto original es el que es conveniente para esta ejecución presupuestaria y va a tener esa autorización de gastos. Con esto usted me dice que van a autorizar los gastos o las partidas de acuerdo a cómo a ellos les venga en conveniencia. Claro, porque ahora automáticamente tenemos que tener cinco votos para revertir ese veto y obviamente que los cinco votos no los tenemos porque el proyecto del presupuesto del año 2013 salió aprobado con cuatro votos a tres, los tres votos oficialistas. Y obviamente que nunca vamos a tener los cinco votos para revertir este veto, así que obviamente va a quedar el proyecto original tal cual lo envió el Ejecutivo allá por el mes de noviembre.